Los guardacostas italianos coordinaron el rescate de unos 6.500 migrantes frente a las costas libias el lunes, en una de las jornadas con más actividad de los últimos años en el Mediterráneo. Las salidas de migrantes desde Libia se producen por olas, con una concentración de las operaciones cuando el mar está en calma y el viento del sur empuja las precarias embarcaciones hacia aguas internacionales. El fenómeno se ha acentuado este año. Más de 13.000 personas fueron rescatadas en menos de una semana a finales de mayo, 8.300 en cinco días a principios de agosto. Prácticamente la totalidad de los migrantes proceden del oeste de África y del Cuerno de África. Según ACNUR, al menos 3.100 migrantes murieron este año en el Mediterráneo intentando llegar a Europa.